Bueno, dando cumplimiento a lo que establece la ley. Hoy solo quedan seis días hábiles para la entrega de la relación de bienes y recursos económicos con que cuentan los administradores de fondos públicos, lo exige la ley 311. Que yo espero que todos los funcionarios cumplan desde el más pequeño hasta el más alto, porque hasta el día de hoy hay muchísimos funcionarios que nunca han hecho una declaración jurada de bienes. Sí, se va a levantar. Igual que la gobernadora de Samaná, estos fiscales de Moca no quieren sentir el látigo de la ley a quienes no pongan claras sus cuentas al entrar o dejar los cargos públicos. Es importantísimo, porque fíjate, si uno hace su declaración, usted va a ver si usted ha cometido falta, si usted tiene dinero que no puede justificar o cualquier otra cosa. Es imprescindible que todo funcionario demuestre sus bienes y se demuestre primero su manejo administrativo, su honestidad y su ética. La ley 311 de declaración jurada de patrimonio considera enriquecimiento ilícito los bienes y recursos no declarados, lo entiende este funcionario de la salud. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, reveló ayer el sometimiento a la Procuraduría General de la República de algo más de 3.000 expedientes de funcionarios municipales salientes que no presentaron su declaración jurada de patrimonio. Debido al incremento de funcionarios que esperaban presentar su declaración jurada, la Cámara de Cuentas habilitó un salón adicional al área de recepción. José Tomás Paulino, RNN.